Los 5 minutos del Espíritu Santo en el Cenáculo Buenos días, hermanas y hermanos. Nos unimos hoy en oración, como todos los días, para estar unos minutos con el Espíritu Santo, en un cenáculo de oración mundial. Recuerda, suscribirte al canal clicando en la Virgen, darle a la campanita para que te avisen de nuevos videos, darle a Me Gusta, para ayudarnos a continuar existiendo, comparte con amigos y familiares, sobre todo, deja en los comentarios una oración de petición, de alabanza, de acción de gracias, de intercesión, para que creemos, entre todos, un cenáculo de oración. Porque aquí podemos rezar unos, por otros, y por todos, y elevar la plegaria al cielo. ¡Vamos a ser perseverantes en la oración! ¡Comenzamos! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, ¡Amén! ¡Aleluya! Ven Espíritu de Dios, ven Paráclito, Consolador, ven, dulce huésped del alma, ven Espíritu de paz, ven Espíritu de amor, ven Espíritu Creador, Secuencia de Pentecostés, ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre, don, en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo, ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas, y reconforta en los duelos, entra hasta el fondo del alma divina, luz y enriquecenos, mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro, mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento, riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo, doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero, reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno, amén, aleluya, ven Espíritu Santo, que mis manos puedan ayudar en la construcción del reino, siendo testimonio de ti, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu divino, ven Paráclito, Consolador, Dulce Huésped del alma, ven Espíritu de paz, Espíritu de amor, Espíritu Creador, ven Padre amoroso del pobre, ven Espíritu Santo, que mis manos puedan ayudar en la construcción del reino, siendo testimonio de ti, reflexiono sobre estas preguntas para evaluar si permito que el Espíritu Santo guíe mi vida, ¿estoy dispuesto a responder al llamado del Espíritu para edificar el reino de Dios a mi alrededor? ¿ofrezco mis manos y mi creatividad para mejorar, para promover cambios positivos y cultivar la justicia, la solidaridad y la fraternidad? ¿mi entusiasmo frente a los desafíos, mi alegría y mi determinación despiertan la esperanza en aquellos que me rodean? ¿o, por el contrario, promuevo la queja amarga, el desánimo y la tristeza? ¿estoy abierto al futuro ya lo nuevo? ¿vivo cada día con la vitalidad y la energía de un Espíritu joven, confiando plenamente en el impulso del Espíritu Santo? ¿o me aferro a los recuerdos y trato de controlarlo todo, con un corazón envejecido? ¿vale la pena vivir sin el maravilloso impulso del Espíritu Santo? Hago una pausa para invocar al Espíritu Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría, concede a mi ser una mirada y una audición interna, para que no me apegue exclusivamente a las posesiones materiales, sino que busque siempre las verdades y realidades espirituales Dame discernimiento para reconocer las trascendentes por encima de las cosas efímeras que el mundo ofrece Que mis acciones y decisiones reflejan la sabiduría y la guía del Espíritu que mora en mi interior Ayúdame a renunciar a la superficialidad y la vanidad y a enfocar mi atención en lo que realmente importa Que mi vida sea una expresión del amor y la bondad divinos manifestaba a través de mis palabras y acciones Espíritu Santo, ilumina mi camino, hazme receptivo a tus inspiraciones y enseñanzas Que tu presencia viva en mí sea evidente para los demás y que mi testimonio sea un reflejo de tu gracia transformadora Te invoco, Espíritu Santo, como guía y compañero en este viaje de fe Permíteme vivir en armonía contigo para que juntos construyamos el reino de Dios en la tierra Que así sea Amén Ven a mí, Espíritu Santo Espíritu de amor Haz que mi corazón siempre sea capaz de más caridad Ven a mí, Espíritu Santo Espíritu de verdad Concédeme llegar Al conocimiento de la verdad En toda su plenitud Ven a mí, Espíritu Santo Agua viva que lanza a la vida eterna Concédeme la gracia de llegar A contemplar el rostro del Padre En la vida y en la alegría sin fin Por intercesión de María Envía al Espíritu Santo Divino Padre eterno En nombre de Jesucristo y Por la intercesión de la siempre Virgen María Envía a mi corazón al Espíritu Santo Que así sea Amén Espíritu Santo Dios de infinita caridad Dame tu santo amor Espíritu Santo Dios de las virtudes Conviérteme Espíritu Santo Fuente de luces celestes Disipa mi ignorancia Espíritu Santo Espíritu Santo Dios de infinita pureza Santifica mi alma Espíritu Santo Que habitas en mi alma Transformala y hazla toda tuya Espíritu Santo Amor sustancial del Padre y del Hijo Permanece siempre en mi corazón Que así sea Amén Que el Espíritu Santo y la Bienaventurada siempre Virgen María Nos acompañen hoy y siempre Hasta el próximo día En breves segundos aparecerán Enlaces a listas de videos Y recuerda Dejar en los comentarios Una oración De petición De alabanza De acción de gracias De intercesión Para que Poco a poco Con esta y vuestras oraciones Creemos Entre todos Un cenáculo de oración Rezamos unos Por otros Y por todos Y terminamos con una oración A nuestra Madre la Virgen Santísima Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Alabado sea Dios Sea por siempre bendito y alabado La paz del Señor con todos El Espíritu Santo Amén 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 Gracias.